Hola a todos, el día de hoy les hablaré acerca del examen microscópico de heces, también de cómo se hace el coprocultivo y el antibiograma en heces. Empecemos. Primero hay que definir qué son las heces. A ver, de forma poética, las heces son un conjunto de desperdicios sólidos o líquidos que constituyen el producto final del proceso de la digestión. ¿Cómo se componen las heces? En un 75% de agua y un 35% de materia sólida, que pueden ser bacterias muertas, un 30%, grasas del 10 al 20%, sustancias inorgánicas del 10 al 20%, proteínas 2 al 3% y otros un 30%. Como ven en este dibujito que está aquí didácticamente, podemos ver que una cuarta parte de la formación de las heces es materia sólida, bacterias y tres cuartas partes de las heces son agua. Está compuesta de agua, a partir de agua. En el examen físico de heces se analizan tres cositas, la consistencia, el color y el olor. La consistencia normalmente debe ser sólida y formada, es decir, debe ser cilíndrica y consistente. En el siguiente cuadro que están viendo vamos a poder observar los diferentes, las diferentes consistencias que puede tener las heces. Por ejemplo, que tenga bolas duras como nueces, que tenga forma de salchicha, que sea líquida sin trozos sólidos, que tenga forma de salchicha pero apelotonada, similar al de un racimo de uvas, o que tenga lulos suaves con bordes bien definidos. También con forma de salchicha pero agrietada. También con trozos hilachentos y pastosos sin forma definida y suave pero pegajosa. Luego también se analiza el olor, el olor normal o también llamado si generis, que significa propio de, o olor fecaloide, de un olor soportable por así decirlo. Cuando hay un olor que es suave indica un consumo excesivo de grasas y carbohidratos. Cuando el olor es muy repugnante, muy fétido, ya insoportable, el consumo excesivo de proteínas, ingesta de carne, de animales. Especialmente carnes rojas. Después también se analiza el color de las heces. El color marrón, color verde, color pálido, color amarillo, color negro, color rojo brillante y así. El color marrón es el color considerado normal y saludable y nos indica una dieta saludable del paciente. En cambio el color verde indica que la comida pasa rápido al intestino grueso debido a que la bilis no se descompone completamente o debido al consumo de verduras de hoja verde o colores alimentarios verdes. El color pálido indica falta de bilis, puede indicar también una obstrucción biliar, ciertos medicamentos con abuso de antidiuréticos. El color amarillo de las heces indica un exceso de agua en las heces como en situaciones de mala absorción. El síndrome de mala absorción para los que no sepan esta enfermedad o también el consumo de gluten o alguna enfermedad celíaca. El color negro en las heces y nos indica un sangrado en el tracto gastrointestinal. Puede ser en el sangrado en el estómago o suplementos de hierro también pueden provocar esto. Y el color rojo brillante indica un sangrado en el tracto gastrointestinal inferior o colorantes alimenticios rojos, remolacha, zumo o sopa de tomate. A ver, para que nosotros podamos definir correctamente o predecir básicamente dónde proviene el sangrado de las heces, para que ustedes se los voy a poner simple. Cuando las heces tienen un color muy negro, nos indica que el sangrado, la hemorragia, es de un lugar muy distal al intestino, un lugar muy lejano. Por el contrario, si las heces tienen un aspecto rojizo claro, nos indica que el sangrado es de un lugar cercano al recto, por ejemplo, las hemorroides. Luego, también se analiza químicamente a las heces. Se analiza el pH, la presencia de lactosa, la intolerancia a la lactosa y sangre. En el examen químico de heces, que por cierto, ya hice un examen, ya hice el examen químico de heces en un video, así que te lo voy a dejar aquí arribita para que lo puedas chequear. En el caso del examen para analizar sangre, se le llama al examen Tebenon, que busca la presencia de sangre en las heces. La presencia de lactosa también debido a un acceso de azúcares reductores, que también se hace la prueba de Benedict, que es para detectar si el paciente sufre de azúcares reductores en su cuerpo o si éste no puede llegar a degradarlos correctamente su intestino. Entonces, el pH de las heces es de 6.9 a 7.2. Luego, también se hace el examen microscópico de heces. En el examen microscópico de heces, lo que se hace primero es, que también, por cierto, hice un video, espero no molestarte, también hice un video acerca del examen microscópico de heces, que te lo voy a dejar también arriba, por si te interesa. En el examen microscópico de heces, lo que nosotros buscamos es la presencia primordialmente de parásitos. Pueden ser Yardia, Lamlia, Entamoeba, etcétera. Entonces, microscópicamente eso es de urgencia al analizar las heces. Entonces, y también, por ejemplo, la presencia de grasas, que ese se hace con el reactivo sudantrés, que lo que hace el reactivo es teñir a las grasas de un color rojizo, rojo escarlata, básicamente. Entonces, hay parásitos en las heces como Entamoeba histolítica, que es un, acá vemos el trofosoito de la Entamoeba, también Yardia, Lamlia, acá está Yardia, para los que no la conocen, Yardia, Lamlia, sus dos ojitos, su cuerpo, sus antenas, sus colas. Entamoeba histolítica, también se busca a Kriptosporidio. Entonces, estos son los parásitos más comunes que se pueden hallar en las heces. Ahora, luego de que nosotros ya hayamos observado microscópicamente las heces, también podemos hacer un coprocultivo. El coprocultivo consiste en el cultivo de materia fecal que se usa para diagnosticar e identificar diferentes organismos causantes de enfermedades gastrointestinales. Se realiza una siembra de heces sobre una caja de Petri que contiene un medio de crecimiento, se vigila el crecimiento y en caso de existir microorganismos, se le identifica mediante microscopía o empleo de tensiones específicas. Las infecciones mayormente intestinales son causadas por bacterias. Entonces, las bacterias más conocidas que se pueden aislar gracias a los cultivos son Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter y la más común que es Echerichia coli. Ahora, vamos a hablar también de los agares que uno puede en el laboratorio utilizar para básicamente cultivar las bacterias. Se puede emplear el agar que es Salmonella y Shigella, el cual es un medio selectivo y de diferenciación y especialmente es vital para el aislamiento de vacilos entéricos, es decir, intestinales, patógenos, en especial los pertenecientes al género Salmonella, a partir de muestras clínicas. Luego también podemos emplear el agar Maconky o Maconkey, que es un medio de crecimiento para vacilos granneativos, el cual permite diferenciar fermentadores de lactosa de los que no son fermentadores de lactosa. También podemos emplear el tiosulfato citrato bilisacarosa, que es un medio selectivo y de diferenciación, el cual es esencial para el aislamiento y cultivo de vibrio en cholerae, básicamente del cólera, ¿no? Y otras especies de vibrio, a partir de muestras clínicas. Y por último, también podemos emplear el eosina azul de metileno. Este es un medio diferencial ideal para el aislamiento de Echerichia coli, el eosina azul de metileno. Entonces, básicamente, estos son los agares que uno puede emplear, son los más conocidos, así que, bueno. También, así como se le puede realizar un cultivo para poder identificar el tipo de bacteria, una vez que nosotros ya hayamos identificado qué bacterias son las causantes de esta infección intestinal, también se le procede a realizar el antibiograma en heces. El antibiograma en heces sirve para la identificación de bacterias patógenas del tracto gastrointestinal, así como la sensibilidad y o resistencia de los antibióticos comúnmente utilizados para el tratamiento de las mismas bacterias. Tenemos a los más conocidos como claritromicina, el cual se emplea para infecciones bacterianas, tales como neumonía o bronquitis. Levofloxacina, que es básicamente para gérmenes, entre los que se encuentra son Enterococcus fecalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus neumoniae, Streptococcus piógenes, etc. También se puede emplear el antibiótico que es la ampicilina, el cual es un antibiótico de amplio espectro para gran negativas como Aemophilus infloesae, Salmonella tifi, Echerichia coli, que ya dije que es la más conocida, y otras especies de Shigella. Entonces, eso ha sido todo por el video de hoy, déjenme aquí abajo su comentario para saber qué tal les aprecia el video, espero que les haya servido y que se hayan llenado de conocimiento, el cual les va a servir mucho para que ustedes puedan trabajar en un laboratorio clínico. Nos vemos en una próxima entrega, adiós.